Miren como yo le preparo a Bronqui su medicina. Él tiene que tomar una medicina, un antibiótico ahora porque tiene los oídos. Él padece mucho de los oídos por el tema de la piscina, por eso fue que nosotros se la quitamos. Entonces, yo cojo ahora, por ejemplo, y le preparo con queso crema, que puede ser este regular del Publix. Entonces, le pongo las pastillitas y le hago una bolita y las meto aquí adentro. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay una bestia, una pastillita que tiene antibióticos y unas pastillitas que son también para un rash que tiene en la piel. Entonces, le hago la bolita, tiqui, 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 y voy y le doy la bolita y él se la pone. Miren, miren para que vean. Vamos para allá. Ya está mi bolita. Vamos para allá. Ay, se me chivo el video. Bueno, mi señorita, ¿cuál es? Ey, Blue, porque si bien, tengo que ponerlo para acá porque como los otros son bien pequeñitos, entonces si le doy la medicina y uno de los pequeñitos la pone, como es tanta la dosis, es peligrosa. O sea, yo lo veo más fuera porque me encanta el cuadro. ¿Bronqui? Mira que te tengo aquí, mi cucurru. Ay, mi cucurru, ¿qué es el caramelito? ¿Qué es el caramelito? ¿Qué es el caramelito? ¿Qué mamita que te gusta tanto? ¿Qué mamita que te encanta tanto? Ay, mi cosita, mira que te gusta el caramelito que mamita. Birititita, birititita, estaba pesando, después, hueón, ahí, me siento, hueón, me pido, hueón, me pido, hueón, me pido, hueón, me pido, hueón. ¡Bien, guay, 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 gu Gracias.